Hola chicos y chicas, esto es un video nuevo para mi canal y como le dieron el video de aquí arriba o de aquí abajito, las despedidas Entonces hemos tenido que pasar por esto y algunas veces son medias raras Bueno, la primera es la típica, o sea la sentimental Así bueno, empecemos Ay, espero que lleves todas tus cosas, así que espero que te vaya bien Bueno, ya me puse sentimental Adiós Son tan grandes Bueno, la siguiente despedida es la que no te da ni huebla O básicamente la que no te pesca Bueno, ya empecemos Mamá, mamá, mamá ¿Cómo esta cosa? Mamá, el bus te va a llevar, mamá, mamá Adiós Bueno, la siguiente es la típica Bueno, no es la típica, pero Todas la conocen, o sea La normal, o sea, la que ahora chavoy pide Así que vamos a verla Bueno, chao hijita Que te vaya a pasar Chao, mami Así que espero que les haya gustado Este video Y si les gustó, denle like, suscriben y comenten Chao, chao, chao Bloopers Dame, salen estos moños A piante Chau roupas